Por aquí, estamos pidiendo de mazo porque somos malísimos parejos nosotros como Daniel. La Carolina, la Diana, Eric, Don Esteban. Ya regresamos pues, jefe. Si, ya regresamos. Yo decía que no estábamos aquí todavía. Hicimos ahí la cabudita para traerle una... Si, así es. Si, le hicimos una cabudita ahí, aquí entre Don Manuel. Si, me dan cana de venir día a día al río a lavar. Si. Ajá. Pero que la Navaneta haya ido tendero. Si. Este lavandero me lo puso Nehemiah. No hombre. Allí lo... Este lo puso mi hermano, gracias a Dios, la hora que estábamos nosotros. ¿Cuál hermano? Ah, pues. No hay botellita, large. No hay botellita. No hay botellita. No hombre, que estoy viendo que ya van a poner la ropa para que les escurra. Para que... Es una escurriola. Para que pese menos cuando ya se lleve la ropa. O pantalones. Si. Pero los chiquitos que ponen... Es que... Este cúl que ya estaba, pero vos lo que es. Este... Este lavandero chiquito. Si. Este jo lo le hizo la cosita. No, él me estuvo ayudando a arreglar hasta... Pero hoy si vienen con... Vienen con todas las muchachas, les van a ayudar. Sí, ¿verdad? Erick también. Ah, sí, él también. Ajá. Las muchachas le dije Erick también. Ajá. Ajá. Sí. Todos. Todos podemos lavar. Yo te tengo la cama. Todos podemos. Todos podemos. Todos podemos. No, yo les cuento... Solo que le vamos a entrar después del fresco. Sí. A varios, a varios les he contado. Yo sé cuando... Cuando mi esposa estuvo en la dieta de las niñas. No hombre, yo, mano. Uy, a calón, así como ese, me llevaba a mí. Para los ríos. Y a polla chica de rinzo. Ya ella solo me escogía la ropa que podía estar en el cinto. Para que no se la manchara. Para no manchara. Para no manchara. Nos íbamos hablando. Sí. Y ya... Vindaba allá, miren, se mozaba una media igualdad. No, no le hizo dar matar las ropitas a las niñas. No. Sí. Cuando dio la sopa de gallina. Ajá. Cuando dio la sopa de pollo, usted que salió la gallina. Uy, chica, Marta, es como el rayo, miren. Una vez. Una vez, fíjate que tenía... Una vez, fíjate que le voy a pedir. Por favor, le voy a montar los vasos en el río. Sí. Vamos, fíjate. Ahí está. Ajá. Ven, vea. ¿Cómo le queda el ojo? ¿Cómo le queda el ojo? ¿Cómo le queda el ojo? Por favor, le voy a pedir que no vayan a montar los vasos en el río. Sí. Le voy a dejar los pasos. Ahí, pasen los pasos mañana. Sí, porque viene que yo... Sí. Sí. Lo que vi que yo aquí... Échense un braio, Neida. Yo aquí tengo este... Échense un braio ahorita, descansito. Para echar el jugo. Ah. Para echarse el jugo. Yo oigo música. Yo por eso me alegre. Dije yo, no hombre, si José trae la guitarra... Mi papi, porque te lo ha dejado ahorita. Si José trae la guitarra... Mi papi, como usted lo ha dejado ahorita. El abandonado no está en la casa. No, yo dije, si José trae la guitarra... Dije yo, ya lo vamos a echar unas cuantas. Dije yo. Yo, acá aquí, de la abajo, cantando. Más rápido. Sí, hombre. Sí, hombre. Bueno, yo en mi casa, cuando pongo hacer oficio X, pongo música. Dijo que más me gusta. Oye, a mí me gusta poner música cuando hago ejercicio. Uy. Sí, pero a mí me gusta, pero que... Para poder hacer oficio, me gusta que haga música, pero como rancheronas. Porque si ponen... Está al lado, fresco usted. No puedo hacer nada. Yo baila. Yo, porque me saco a bailar. Yo lo estoy bailando, correcto. Lo estoy bailando, pero yo amo. A la amiga Graciela, acá ahí no baila. Saludos, amiga Graciela. Saludos, amiga Graciela. Y ahí está, amigo Graciela. Ah, de veras, madre. Ahí está, la Selena que siente. Ahí, amiga Graciela, disculpen, oiga, disculpen. Pero ahorita que está... Yo creo que... Carolina ya le dio la receta ahí de los... De las... De las macitas. Y... Ahora aquí está mi mami, que es la de ella, personalmente. Sí, porque ella le dio otra medición. Porque me gustaba cebolla en la matita. También mi mami. También mi mami. Consume, ajá. Y ve, dime usted, no. Que sobre ella no le echaba a mí. No, yo no sé. Le dímemele a Erika. Es que ahí la puede preparar al gusto. Al gusto de uno. Como no fiera. Sí, así le dije yo a ella. Pero que tiene que dejar así un pinto de los frijoles. Y nadie va acá. Con la madre lo cancelado. Sí. Y que cuesta. Y se cuesta. No, pero comience primero. Los frijoles ya tienen que estar hirviendo. Ya. Es que no. Es que los frijoles... Se ponen mucho más antes. 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 Como normalmente va a cocer frijoles. Ajá. Lo único que va a cocer poquitos. Porque para que usted los coma, los consuma en un solo tiempo. Entonces, ya cuando... Se ponen las masitas. Las masitas se le pone consomé. Se le pica cebolla. Y este ahí. Se pechan con... Ajá. Ahí ya se hacen las masitas. No muy gruesas ni muy delgadas. Porque si las hacen bien delgaditas, se le van a deshacer. Como las comíamos nosotros. Cuando éramos... Ajá. Si. Las hacen las tortillitas. Las hacen las tortillitas. Y yo hago chibolitas. No. Yo las... Ya hice usted, pues. Pero no. Pero así las chibolitas. Las bolitas no. Si, pero yo las... No. Así de. Es que mi mami hace las... Como tortillitas. Ajá. Pero así pequeñitas. Así de. Y a mi ahí le dije que cuando yo ya fueran a la casa. Nosotros las hacíamos solo con salitas. La masita. Solo con salitas. Y a los brigolitos. Allí. A nosotros nomás quedaban las tortillas brigolitas. Con que la... La este... Finala. Ajá. La Finala este... Plus. Que Dios en gloria la tenga. Este... Hacía sopa de tortilla. Tortillas heladas. Los partí ahí en... Cuatro. Es como las que usted hace. ¿No? Que sopas. Que... Que... Un poquito de... De arroz. De arroz. Un poquito de arroz. Allí se le pone... Ajitos y... Y... Y ahí se echa la tortilla. Esa es la sopa de tortilla. Yo no. Yo la hago diferente. Que te deje. Eso es como guisado. Yo hago sopa de tortilla. Pero este... Ajá. Pero usted... Se va a hacer la base natural. O compra... Ya hecha la base de sopa de tortilla. Y yo pongo la tortilla al agua en tirita. Y la pongo a freír bien fritita. De ahí el pollo también. De ahí el pollo también. Ah... Pero ya... Ya hecha. Le hecha piezo, rallado, bacate y crema. Ya ese es más sopa de pollo en crema que tortilla. Lo dijo... Lo dijo... Mi hermano Andrés a... A mi hermano una vez. Sopa de pollo. Un chica Chabela le dijo... Acepten que hacer un arroz ancochado vos para almuerzo. No hay problema. No hay problema. Para que le... Bien o mejor le hacerte un arroz ancochado y... Si tenemos que echarle... Los antes hay un pollito hay que echarle... Para que queden un poquito más de pollo. No hay problema. Ah pues bien. Ah pues bien. Ah pues bien. Pues pinta pollo a ellos. No se ve que ya lo han cochado. Pues si. Un poquito de gusto. Le hagan un pollito. Ah pues bien. No. Pero mi mamá lo hacía este más antes. Y a veces. Una sopa de pollo por así como dice usted. Solo el pollo, el ajo y una este... Como se llama el... Este... Alcapate. Ajá los olores. Y yo... Solamente. Ni mucho menos consomés ni nada. Y yo lo único que hacía... Que le decía... Decía yo... Tenía mi poquitito así de arroz. Le echaba poquito de arroz. Y ya todo. Los olores y todo. Y ahí le decía yo vaya, vaya señor. Ahora te... Ya lo dejaba yo en el fuego y le echaba todo. Y ahí le decía yo adiós. Vaya señor. Ahí haz tú lo demás. Que le pusiera el sabor. Bendito Dios mis hijitos. Allá van a comida riquisísima. Ya se tomó el juguito pa mami. No llevaba ni consomés. ¿Quieres más jugo? Sí que no. No sé. Nosotros con la Jesús hemos toriado con ganas la pobreza. Sí hombre. Y la hayamos sabido... Llevar bien. Llevar bien. Llevar bien porque gracias a Dios. Igual a... Igual a usted van ahorita. Igual a usted van ahorita. Así es. Los buenos conan dicen porque es gordo que está. A mí lo que se me encanta comer es un buen pás. Un pás. Un pás. Es que... Es que... Es que como dicen un dicho... Imagínese con amor le dicen... Todo a mí mismo le quito un pásito de queso. Las tortillitas mi amor. Pero ya no ha... ¿Te vas a arretar o no te vas a arretar el pás o el queso? No le digo a... Pero unas tortillas salen volantes y uno las cacha en el pás. Le digo que las tortillas fritas. Solo con un poquito de consomé. Quedan tan ricas, bien tostaditas. No hombre yo... Va a estar vigiando y le van a botar los vasos. ¿Va va a estar? Yo este... En ese tiempo yo les hacía... Yo les hacía... La sopa que sí me gusta a mí es la que empapi... Ustedes dicen que la sopa socia. Le echan de toda clase... Pero no cuando... Este... Iguala cuando él hizo un cangrejo en sopa. ¿Qué? Mi papi le echó un rollo de... 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 De cebolla pero... Y así la cacerolita... Como así ve... Era la cacerolita... Un cangrejo en rollo de cebolla... Un rollo de... 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 ¿De... De... De... Y ella decía picar todo eso y ella decía, mira, esa es la sopa, esa es la sopa. No llevan ni pollo ni nada. Y ahora poniéndole un pollito por aquí. Le quita el sabor, le quita el sabor a la sopita. Vamos a ver en el próximo hablando de sabores. Yo creo que el fresco los alborotró hambre.